Esta canción se llama Te Daría Mi Vida Te Daría Todo Mi Ser Te Daría Mi Vida Sin Vacilar Te Abriría Mi Puerta Me Para Y Para Te Daría Mi Vida Si Supiera Que Es De Verdad Sé Que Es Difícil Dar El Corazón Pues Acertar De Un Gran Valor Oh uh oh Oh uh oh Yo no soy No soy mujer de una historia Oh uh oh Por la voz No que no No me confundas con otra Te Daría Mi Vida Mi Guerra y Paz Te Daría Mi Vida Amor a Amar Te daría mi vida, te daría su condición Te daría mi vida, quisiera un rol Te daría mi vida, por ese amor Que soñamos despiertos, quizás tengas que madurar No hay que hacer planes con el corazón Hay que ser cómplices los dos Por favor, no me compliques la historia Soy quien soy, como soy, ya no lo puedo cambiar Te daría mi vida, después de amar Te daría mi vida, sin vacilar Te daría mi vida, te daría todo mi ser Te daría mi vida, mi guerra y paz Te daría mi vida, amor al mar Te daría mi vida, te daría su condición No es imposible dar el corazón Tú me quieres como yo Por favor, ahora nunca es hora Sí o no, ahora buscándote otra Oh 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 oh, oh oh, oh oh Yo soy mujer de una historia Te daría, te daría, te daría, te daría mi vida Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh